Buenos días, amigos. Buenos días. En este jueves, pues tenemos que hoy nos amanecimos con la noticia de que Obrador está comprando voluntades, está usando el presupuesto para comprar voluntades y está usando el presupuesto para empujar a su favorita, la anoréxica Clavio Echenbaum. Y todo esto es un delito. Todo esto es un delito porque está usando dinero del presupuesto, dinero de los mexicanos, dinero de nuestros impuestos para hacer su voluntad, para comprar voluntades. Y esto es un delito. Ya no hay duda, esto es un delito. Y lo vamos a permitir los mexicanos, amigos. Esto es lo que nos va, es lo que vamos a permitir siempre que el gobierno nos esté humillando, quebrando todos los días la ley. Y este lo hace Obrador. Obrador está haciendo lo que criticaba cuando era candidato, que se repartían tinacos, frijol con gorgojo. Y todas las idioteces que ya saben que él dice que es muy bueno para convencer a la gente. Que se reparte frijol con gorgojo, que reparten tinacos para comprar su voto, pero que esto y que el otro. En las plazas, amigo. Y lo decía en las plazas y era como un merolico ahí diciendo y toda la gente, ya no, que no se haga eso, que no se haga eso porque eso no está bien, que repartan frijol con gorgojo y que voten por el PRIAN y el PRIAN lo hace y el PRIAN es malo. Todas esas idioteses Obrador se quejaba de eso. Pero, ¿qué tenemos ahora? Guess what? Dijo el gabacho, guess what? Ebrard se queja de lo mismo, se queja de todo esto Ebrard, que lo está haciendo Obrador y Ebrard se queja de la traición de López y ya no aguanta esa tracción, esa tracción Ebrard. Ya es tracción porque Obrador está usando el presupuesto para convencer a los votantes para que voten por su favorita, la Claudia Anoréxica. El acarreo, amigos, y el acarreo es burdo. El acarreo, el reparto del presupuesto para comprar votos ya es burdo. Parece que estamos en los años ochenta en el tiempo del PRI. Ya no se puede esconder. Obrador es igual que el PRI. Por eso él tanto defiende el PRI de antes de los noventa, el PRI de López Portillo, el PRI de Echeverría, de López Mateos, ese PRI. De ahí viene Obrador. Este loco de Palacio está haciendo lo mismo. Se formó en esos tiempos, amigos. Esto era lo que lloraba y lloraba en las plazas públicas, el inquinino de Palacio, el derroche del presupuesto, el reparto de frijol con gorgojo y aconsejaba a sus seguidores que tomaran lo que les dieran, pero que no votaran por el PRI. Eso es lo que las aconsejaba. La manera de comprar voluntades de los pobres, amigos, este se la sabe muy bien porque de ahí viene. Él fue entrenado en esa escuela. Ya Marcelo no aguanta las mismas chicanadas que le hicieron en el pasado. Obrador ha traicionado a Marcelo y este se ha aguantado, pero ahora ya no aguantó. Y salió Marcelo a hablar y a denunciar. Marcelo ya cantó y acusó a la secretaria del bienestar de estar usando recursos para favorecer a la anoréxica. Esto viene de Claudia. Esto es para Claudia. Están favoreciendo a Claudia. Está Marcelo diciendo y todo lo que pasa en el país, amigos, viene directamente de Obrador. No es que venga de la jefa de la secretaría del bienestar o de cualquier otro chachichincle que tiene ahí Obrador. Viene desde Palacio Nacional. Viene directamente del inquilino de Palacio. Ya están muchos expertos diciendo que esto es un delito grave, que esta cosa merece cárcel. Lo que está haciendo Obrador merece cárcel. Ahora, aquí la pregunta sería, ¿quién va a ir a la cárcel? Obrador o el cachichincle que tiene ahí de demandamás que está usando esos recursos porque siempre hay un chivo expiatorio, pero nunca llegan hasta arriba. ¿Se acuerdan lo que decía Obrador que siempre hacían eso, pero que nunca llegaban hasta arriba? Pues ahora, amigos, tiene que llegar la justicia hasta arriba, hasta el inquilino de Palacio, porque él es el que hace todas estas cosas. No se mueve la hoja de un árbol de México si no es por la voluntad de este loco de Palacio. Usar el presupuesto, amigos, para comprar voluntades en el proceso electoral. Es un delito que merece cárcel. Aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno se burle de nosotros los ciudadanos? ¿Hasta cuándo lo vamos a seguir permitiendo? Porque desde tiempo atrás, y así nos enseñaron nuestros padres, o viene la idea de que el gobierno es el jefe, de que el gobierno puede hacer lo que él quiera, cuando no es así. El gobierno no es nuestro jefe, nosotros somos jefe del gobierno. Aquí la pregunta sería, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Nosotros los ciudadanos somos el patrón del gobierno, somos los amos del gobierno, y el gobierno y este presidente loco están violando la ley. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer los ciudadanos? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están? En este caso, que está burdo el acarreo, que está burdo la compra de votos, que están usando el presupuesto. ¿Dónde está la sociedad civil? Solamente un partido va a denunciar o ha denunciado, creo. ¿Pero dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están los ciudadanos para parar este gobierno? Un país, en un país entero, es de los ciudadanos. Los ciudadanos son los que tenemos que mandar en un país. Y si el gobierno está violando la ley, nosotros tenemos que castigar a este gobierno. ¿Por qué los gobiernos siempre han hecho lo que se les da su gana? Pues porque los ciudadanos lo permitimos. Los ciudadanos así nos impusieron y así nos metieron en la cabeza. Y esa idea viene desde la revolución, que el gobierno es el papá y nosotros somos los hijos. Que el gobierno es el autócrata, que es el rey y nosotros somos los esclavos. Esa idea viene desde la revolución, amigos. Viene de la revolución. ¿Por qué hubo una revolución? Pues porque la gente se enfadó de que Porfirio Díaz, según eso, les pusiera la pata en la cabeza y por eso hubo la revolución. Pero después de la revolución ya no fue Porfirio Díaz, sino fue, como dice Obrador, doña Porfiria. Y doña Porfiria es el gobierno. Y hasta este tiempo sigue igual. El gobierno sigue poniéndole la pata en la cabeza a los ciudadanos. Los sigue manteniendo en el piso con la pata arriba. ¿Hasta cuándo los ciudadanos? Nos vamos a levantar y le vamos a revertir esto y vamos a decirle al gobierno que ellos son nuestros sirvientes. Ahora lo de Xochitl Gávez está pasando una cosa muy, muy rara allí, porque Xochitl Gávez va arriba en las encuestas y los partidos políticos parece, según Ciro Gómez la quieren bajar porque ella se está subiendo más y más y más para arriba. ¿Por qué? Porque ella realmente representa a los ciudadanos, representa a lo que somos nosotros y que el gobierno va a ser nuestro amo. Pero eso no les gusta a los partidos políticos. No les gusta porque ellos quieren seguir siendo el amo. Ese es el problema. El problema de México es que el gobierno se adueñó de todos, amigos. El gobierno se adueñó de los mares, del agua, del sol, del aire, del petróleo, de la electricidad, del oro y la plata. Se adueñó de todas las tierras. Ese es el problema. El problema no es que Obrador viole la ley y tenga todos los recursos para comprar las voluntades. Eso lo está haciendo porque nosotros los ciudadanos lo permitimos. Aquí aquí la pregunta sería hasta cuándo los ciudadanos en México vamos a ser los dueños de México, los dueños del gobierno. Hasta cuándo vamos a ser el jefe? Hasta cuándo vamos a ser el amo? Hasta cuándo vamos a dejar que siga violando la ley, el gobierno y nos siga apachurrando y nos siga poniendo la pata porque son unas bestias la pata en la cabeza y así nos va a apachurrar por los siglos de los siglos? Eso vamos a permitir los ciudadanos o nos vamos a levantar y le vamos a decir al gobierno hasta aquí? Vamos a decirle Obrador hasta aquí tú no eres nuestro amo, tú eres nuestro sirviente. Hasta cuándo vamos a ser el sirviente del gobierno?